Yo escribo horas de acuerdo, no tengo un plan determinado, de acuerdo a una noticia, a un hecho que me impacta y que me provoca para poder desarrollar algún tema, una temática teatral en relación a esa situación. Y así fueron surgiendo estas cosas. Y claro que también vienen incorporados con viejos C, como se llama, inquietudes que tengo yo de toda mi vida sobre distintas temáticas. En mi sobre generalmente trato de rescatar problemas, problemas que están latentes en las relaciones de los seres humanos unos con otros. Muchas veces en el ámbito familiar. Eso es el punto de partida. Algo que me inquieta en un momento dado, eso lo pongo. Por ejemplo, yo conocí a una persona determinada que tuvo una historia de su vida y eso lo tomé para escribir Papá Correón. Papá Correón es un hombre que abandonó su casa, su mujer y su hija, cuando la chica tenía siete años. Porque él es un tiro al aire, un reposador de la vida, no tuvo una razón efectiva para hacerlo, sencillamente falta responsabilidad. Le pesó mucho el tema de la familia y la abandonó. Y la obra la toma el momento en que esa niña, hoy día es una ejecutiva de treinta y tantos años, muy exitosa empresa, está en su casa. Un día es que este viejo, y ahora es viejo, retorna a la casa. Sorpresivamente la ubica, llega a la casa para proponerle un negocio a su hija empresaria. Es un negocio absurdo, porque en él todo es divertido y absurdo. Y la obra tiene que ver con el encuentro de esta hija que siente ira contra este padre que la abandonó, que siente rabia y que quiere castigarlo. Y una lenta conquista que se va produciendo de alguna manera entre la hija y el padre. Ese es el tema de la obra, porque se llama papá gorrión, porque papá Miguel gorrión es un pájaro, un pájaro díscolo que se mete en los nidos de otro, la revuelve por todos lados, no tiene un hogar determinado, cubre a la gorriona y se desaparece, se va, no sabe que tuvo hijo o no tuvo hijo, por eso lo llamé así. Ese es un tema, por ejemplo. En teatro lo interesante es que la obra se monte, no que se publiquen. Así que no existe una inquietud de parte de un autor teatral que sea publicado. En teatro se lee, pero no se lee en la escuela de teatro, y por los actores que están interesados en montar la obra. Pero no es de una lectura difundida. De modo que hay que montar una obra primero antes de pensar en publicarla. Y en este libro, en este texto hay tres obras montadas, y dos que no lo están, están buscando, están en el fondo, están buscando montar. Yo tuve una situación dramática en mi vida, porque una mujer después de 43 años de matrimonio, murió en un accidente automovilístico. Éramos una pareja muy integrada. Éramos muy buenos amigos. Éramos conocidos en el círculo dentro de la mitad como una pareja muy unida. De modo que podrás imaginar el impacto que para mí fue eso. Me dejó dos, tres años absolutamente fuera. Viviendo en una nube se me cerró todo, 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 todo. Y naturalmente que el concepto de la muerte se me presentó como una cosa atroz. Cruel. Fantosa. Y quise escribir una obra de una pareja que está enfrentada, de alguna manera, al tema de morir, que lo enfocan del otro punto de vista. Que lo enfocan del punto de vista de lo que significa como la posibilidad de florecer en presencia de la muerte que se viene. Y ese es el tema encrucijado. Donde ella, donde ella tiene un marido que está por morir, ella tiene, lo cuidó, está en cama, está esperando que se muera, y él se va a morir de cáncer. Están los dos enfrentados, una directamente y la otra indirectamente. Y es el encuentro de esta mujer que es dueña de un hotel de la costa, en la costa, donde llega este pasajero a este hotel. Y la relación de estos dos. Y cómo en la relación va floreciendo un encantamiento humano entre los dos. Es muy positiva la obra, es como una lectura positiva del sentido de la vida, y no incluida con el concepto de la muerte. Se ha establecido una relación de muy poca comunicación humana dentro de la sinceridad hoy día, de realmente revelar su interior en una relación. Estamos muy defendidos, muy cubiertos, protegiéndonos mucho en este momento. Y las obras son derivadas de personajes que no se revelan. Y son generalmente, digamos, situaciones circunstanciales de acuerdo al proceso de lo que está pasando, son obras testimoniales de la realidad, las que se hacen actualmente. Pero no son las que tienen que ver con la vida interna de determinados personajes. Que es lo que hacíamos antes, que hacía yo y hacían otros autores. O sea, en lo sumo, siento que es muy deshumanizado el teatro actual. Yo lo sé. Y no me provoca por eso. Yo no voy al teatro porque si no tengo, si no me uniga a la salud humana. Uno tiene que pedir, tiene que, digamos, aceptar lo que se produzca. No puedo ir a ser propagandista, porque me da como vergüenza. Es una obra que tiene más que ver con la investigación al interior de determinados personajes y situaciones entre estas personas que entre ellos. O sea, al que le interesa esa temática debería leer estas obras. El que le interesa ver espectáculos, no. 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 Gracias por ver el video.